La toxina botulínica es una toxina, es un líquido, es un medicamento que utilizamos nosotros para paralizar la musculatura y por lo tanto se utiliza en la zona de las líneas de expresión, fundamentalmente entrecejo, frente, zona perioricular, perioritaria, el ácido hialurónico es un material de relleno, como material de relleno lo utilizamos en aquellas zonas donde haya una depresión, surco nazogeniano, comisura de la boca para evitar la línea de marioneta, darle proyección a una cara en pómulos, darle elasticidad a una cara como puede ser el uso en mejillas, a fin de cuentas son dos tipos de materiales distintos con dos funciones distintas.